Llegó el momento, ahora sí, de hablar de la película más discutida del año, la más polémica, la más conversada, la más controversial, la más esperada por un montón de gente. Hablamos de la película del payaso más famoso de la historia, es Piñón Fijo, la película. Era obvio que iba a ser ese chiste pésimo, no, estamos hablando de Guasón Joker, una película que ya venía discutida y amada desde que la anunciaron, básicamente. Sí, amada por todos menos por Jared Leto, que todavía está como, estoy acá, llámenme a mí, yo quiero actuar, tengo un Oscar. Le hicieron como la ovejita de los Simpsons, quítate de acá. Sí, es la película que en un momento se dijo que la iba a hacer Scorsese, que la iba a protagonizar Leonardo DiCaprio, ¿te acordás todo eso? Ya no me acuerdo de absolutamente nada de todo eso. Quien la dirige finalmente es el señor Todd Phillips, una elección inusual, porque lo tenemos más que nada por comedias, es el director de las tres ediciones de ¿Qué pasó ayer? De Hangover, de Todo un Parto, más recientemente hizo War Dogs, que acá seguramente le pusieron un nombre en castellano, pero en este momento no lo recordamos. Amigos y armas. Amor por las armas. Yo no me acuerdo. Perros y armas. Algo así, pero bueno. Entre perros y armas. Sí, pero no, ahora se metió con esta, que fue su idea, él empujó esta película por su amor por el cine de los 70, por ese tipo de películas que son, como le dicen en inglés, character studies, o sea que son sobre un personaje y en su viaje muy personal y muy íntimo. Y dijo, bueno, dice que, él contó que en la premiere de War Dogs se le ocurrió, che, ¿por qué no cuento el tipo de historias que yo quiero ver, pero usando de excusa algo tan popular como un cómic, por ejemplo? Claro, varias diferencias con respecto a las películas de cómics tradicionales. Primero, que no es de un superhéroe. Claramente es la película de un villano o la transformación de una persona en un villano. Y por otro lado, no pasa tanto por la amenaza que viene a destruir el mundo, que las películas de superhéroes ahora son cada vez más grandes y cósmicas, y quién va a ser el próximo villano, que va a ser más grande que Thanos. No, el villano más grande que Thanos probablemente sea el Guasón, y esta es su historia de origen. Y es una persona, como vos, como yo. Sale, vas. Gracias. Bueno, viste que Joaquin Phoenix dijo que le costó un montón sacar la risa. Él, ¿sabés que todavía no tiene un Oscar? No es re loco, yo re pensé que ya tenía... ¿Sabés quién sí tiene un Oscar? Ya era de Leto, llámenme a mí. Sí, pero no, quítate, quítate. Él, bueno, claramente ahora va a tener mínimo una nominación. Ya lo nominaron por Walk the Line, lo nominaron por Gladiador y no me acuerdo cuál otra. Todavía no tiene ningún amor. Ahora, ¿de qué se trata Guasón? O sea, sabemos que es una historia de origen, sabemos que Batman probablemente no aparece en la película, no va por ese lado. ¿De qué va? Tenemos a un hombre, Arthur Fleck, que cuida a su madre enferma. Él claramente tiene como algún problema para relacionarse con la gente, tiene esto de la risa que le sale como una... Él dice que es una condición y le sale en momentos, en situaciones en las que él no quiere. Vive con la madre en una situación muy precaria, económica, en una ciudad gótica que está a punto de estallar. Es como diciembre de 2001 en Ciudad Gótica, claramente está por pudrirse de todo. Él trabaja como payaso de los que están como promocionando cosas en la calle con carteles, pero todo se le hace muy complicado en un sistema que cada vez deja más afuera a gente. Empieza sin querer un viaje hacia sus orígenes y en ese viaje exploratorio termina convirtiéndose en un ícono. En el medio lo tenemos a Robert De Niro. Está Robert De Niro, está Mark Maron, está Seisy Beatz. Hay un elenco enorme, pero es la película de Joaquin Phoenix. Es la película de Joaquin Phoenix, claramente. Creo que lo de De Niro tiene más que ver casi como un homenaje o el posible involucramiento de Scorsese que en un momento iba a dirigir, después iba a producir y demás. Claramente también Robert De Niro está ahí porque la película es un homenaje constante a Taxi Driver, a Toro Salvaje, a ese cine de los 70 y también a El Rey de la Comedia, película protagonizada por Robert De Niro de Scorsese con otro tipo que quiere ser comediante y también tiene más viguitos y cosas. Hablando de íconos y hablando de Taxi Driver, gran parte de la conversación alrededor de Guasón no tiene tanto que ver con la película, sino con lo que podría llegar a inspirar. Ni siquiera con lo que está inspirando, porque la película todavía no se estrenó, solamente la vieron periodistas y algunos fans, pero hay como demasiada precaución alrededor de qué puede pasar cuando cierta gente se vea reflejada en la pantalla. Es bastante ridículo todo el debate que se armó porque primero la película no es particularmente violenta, no es más violenta que un montón que vemos, es más realista, pero incluso que cualquier drama no es mucho más violenta. Sí hay una historia de Batman y el Guasón que tiene que ver con violencia en la vida real, de personas que usaron de excusa cosas relacionadas con ese universo para salir a cometer crímenes. Creo que venía más por ahí, porque en realidad la película ni siquiera también se la relacionaba mucho en un momento con el movimiento Incel y todas esas cosas que hay mucha violencia online y demás, pero cuando uno la ve, este Joker, Arthur, no va por ahí. La violencia que te muestra la película es más la de un sistema que protege a unos pocos que la pasan bien a costa del bienestar de un montón que sufren y la pasan mal y de la gente que en esas grietas que se va armando en la sociedad van cayendo y la falta de empatía, el resto de pasar por al lado de alguien que la está pasando súper mal y que no es escuchado por nadie, que nadie le presta atención y está sufriendo y la está pasando mal y necesita ayuda. Creo que la verdadera violencia de Guasón pasa por ahí. Otra cosa que está generando controversia que es mucho más frívola que el tema de la violencia es cómo encaja Guasón en el universo cinematográfico de DC que habían empezado a construir con primero la película de Superman con El Hombre de Acero, después con Batman vs. Superman, La Mujer Maravilla, Liga de la Justicia. ¿Te acordás de Escuadrón Suicida? Te acordás. Bueno, ¿cómo encaja Guasón en todo esto? Vendría a ser una isla esto, ¿no? Todd Phillips ya dijo que si Joaquín Phoenix quiere hacer otra de estas, o sea, una Guasón 2, él lo haría, pero que no vamos a ver al Guasón de Joaquín Phoenix enfrentándose, por ejemplo, al Batman de Robert Pattinson, mucho menos el de Ben Affleck, ¿no? Ya parece que el universo de C está empezando a meterse con películas que sean su propia cosa, que tengan su tono, que empiecen y terminen, que tengan la posibilidad de tener secuelas, pero no ser 20 películas conectadas como en el universo Marvel. La idea es armar, por lo menos si a Guasón le va bien, es armar una especie de Black DC que tenga historias más adultas y de estas que no necesariamente estén todas conectadas. Lo que dijeron fue que Warner dijo a Todd Phillips, bueno, bancá, si a esta le va bien, vamos pensando en otras. Yo creo que hay chances y estaría buenísimo que se empiece a hacer en el cine como sobre todo hizo DC en la historia, en el papel, ¿no? De tener como estas pequeñas pequeñas historias más maduras, más violentas y demás que no tengan necesariamente que ver con una línea continua. Ya vieron Guasón, van a verla. Cuéntenos qué les pareció. Acá, acá, acá. El Guasón es uno de los villanos más icónicos de la historia del cine. Es un papel por el que cualquier actor querría pelear, pero al mismo tiempo es una trampa porque inevitablemente te terminan comparando con el que lo hizo bien antes. Le ha pasado a un montón de gente a lo largo de la historia y hoy, después de los créditos, vamos a rankear a los mejores Guasones de acuerdo a nuestro criterio. Bueno, algo que le dicen ahora a Joaquín Fénix es que él no tiene Oscar y otros tres Guasones sí tuvieron Oscar. En tu cara, Joaquín Fénix. Corte a ayer del leto llorando en la casa porque no lo volvieron a llamar. Vamos a empezar con una mención de honor. Es para el señor Mark Hamill que no solamente interpretó la voz del Guasón en la serie animada noventosa de Batman, mi Batman favorito, por cierto, sino que además en el año 1993 puso la voz para hacer del Guasón en la película Batman la máscara del fantasma que pasó tipo una semana por el cine en Estados Unidos antes de que la bajaran de cartel porque le fue muy mal, lamentablemente, porque es una de las mejores películas de Batman de la historia. Bueno, acá vimos Killing Show que en cines y también era Mark Hamill ahí también. Así que gustó tanto, la película es del 93, gustó tanto Mark Hamill que lo siguen llamando para ser del Guasón. Es probablemente el actor que más veces hizo del Guasón. Para mí debería estar en el puesto número uno, pero algunos se van a enojar porque es animado y no sé qué, así que le ponemos una medallita. Aparte, en la vitrina Mark Hamill, el amigo Luke Skywalker haciendo del Guasón es nuestra mención de honor. Y ahí pasamos al último puesto de la gente de carne y hueso que lo interpretó. Aparece Jared Leto con su Oscar llorando, abrazado en posición fetal llorando con su Oscar porque él, bueno, lo llaman para Escuadrón Suicida. Le dicen que, obvio, estaba la chance de después hacer su propia película, su película con Harley Quinn, con Margot Robbie. Nada de eso pasó. Él hizo, vino con toda esta previa de que le había dado ratas a sus compañeros, que se comportaba así, que a Viola Davis no sé qué le había dado, que el marido de Viola Davis casi lo caga a trompadas. Un montón de cosas. No gustó su Joker medio gangsta o algo. Sí, medio trapero, ¿no? Es perre trapero. Es un Joker trapero. No, no gustó, quedó medio como un chiste instalado ahí. Ahora, Harley Quinn va a tener su propia película con Aves Depresa. Para mí a él le dicen, sí, te vas a llamar. ¿Qué le dice Margot Robbie? ¿Qué te imaginas? Tipo, che, ¿qué onda? No le habla más. Porque ahora como... Para mí lo gostea. New phone, judís. Le clava el visto. Le clava el visto, total. Así que él sería el peor Joker del cine, ¿no? Sí. Otro guasón que empezó en la tele y después saltó al cine es el señor César Romero que en el año 1966 pleno éxito de Batman, la serie de Adam West que a mucha gente no le gusta pero yo voy a reivindicar cada vez que pueda marcó el estándar con el cual después se guiaron todos los demás guasones. Después podemos discutir si Jack Nicholson, si Heath Ledger, si ahora Joaquin Phoenix pero él fue el primero y el que marcó el camino a seguir. Además digamos que tenía un bigote muy interesante. Le dio tantas fiacas que van a ser del guasón que dice sacó el bigote. Los otros se murieron de hambre un año, hicieron cualquiera y él, sacate el bigote, nada. En el puesto número 3 aparece Joaquin Phoenix pero para mí es porque en realidad no lo vemos siendo Joker, Joker, full, full, guasón. Que le pongan Arthur Fleck a la película. Claro, pero es tan una película de origen que todavía me parece que no lo vimos como el personaje totalmente explotado. Espero que de alguna manera hagan un tipo de secuela donde podamos verlo haciendo del guasón, 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 full, full. Vamos con el puesto número 2. Todavía invicto, cebollita subcampeón es el señor Jack Nicholson que durante un montón de tiempo cuando anunciaron a Heath Ledger como el guasón de la trilogía de Christopher Nolan decían Jack Nicholson es imposible que lo haga mejor que Jack Nicholson porque por mucho tiempo fue el mejor Joker. Era así como César Romero el hora de los 60 de los 90 en adelante es en quien pensabas cuando pensabas en el guasón. De hecho, es tan bueno que se roba la película. Así como la película del guasón se tendría que llamar Arthur Fleck, la película de Batman de Tim Burton del 89 se tendría que llamar guasón. En el puesto número 1 creo que no va a haber demasiada polémica. Aparece Heath Ledger. Pero por el caballero de la noche Altísimo Bardo se armó igual en su momento cuando lo habían anunciado ¿te acordás? Es el de corazón de caballero es el vaquero este. Él venía de hacer cosas como más para medio adolescentes y demás y no se parecía en nada como decías vos recién a Jack Nicholson no se parecía en nada a la imagen tradicional del guasón. Entonces se armó mucho lío pero después terminó ganándose el visto bueno de todos e incluso el Oscar él ya había muerto así que lo buscó si no me acuerdo mal o su papá o Michelle Williams que era su ex mujer no me acuerdo bien ahora y ahora sí que ahora es el Joker con el contra en el que se miden los otros Jokers. Yo creo que en algún momento vamos a dejar de comparar todo el tiempo es inevitable comparar obvio también porque no pasó tanto tiempo desde 2008 el caballero de la noche pero a medida que vayan apareciendo más Jokers ahora tenemos después de Heath Ledger tuvimos a Jared Leto a Joaquin Phoenix en el curso de nuestras vidas vamos a ver un montón de guasones más y vamos a dejar de decir este es el mejor son versiones distintas para mí lo que hace que Heath Ledger sea el puesto número uno es que es única o sea acá no es un payaso no es gracioso es terrorífico un agente del caos total exactamente cuál es tu Joker cuál es tu guasón así como cada uno tiene su Batman favorito seguramente ahora también tiene su guasón favorito contanos cuál es el tuyo ¿no estás de acuerdo con nosotros? mejor contanos cuál es tu guasón y llegamos al final de este episodio de después de los créditos nos encontramos la semana que viene pero si nos extrañan pueden ver todos los episodios anteriores en el canal de YouTube de Cinemark y Hoyts van se suscriben siguen a Cinemark y Hoyts en todas las redes y así no se pierden nada ninguna novedad ninguna promo después no lloren se lo pueden pasar a todo el mundo bueno ahora ahora sé tu gracia sé tu gracia despedida bueno hoy lo voy a decir en latín la vidum es esum que pasum entre que te vas del sinum y volvésum